Nuestra obra maestra DJ Saraman DJ El que brilla, está bien El mar DJ El maravilloso Despasó, 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 demasiado fruto Parrilador, vamos a matarlo 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 Pártela, 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 pártela. Toma. Nos va a meter la fecha. Pártela. Toma, toma. Vamos a matarlo. Pártela, pártela. Toma, toma. Vamos a matarlo. Dj, pan. Pártela, pártela. Pártela, 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 pártela. Toma. Ahora me toca, mi dj. Saramambiche. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!